Sin más dilación, tema Fuera del Armario, letrista Pilar Sánchez y canta Tony Las Vegas. Mi claustrofobia dejé a mi novia y mi pareja, ahora es legionario, así que venga todos a una, a dar la cara como el puente de cuna, no te persigue como antes la ley, salte pa' fuera gritando, soy que salgamos todos de una vez. ¡Qué ilusión, qué ilusión! Fuera del armario, ¡qué emoción, qué emoción! Ponernos con que te hago un juez, ¡y un montón, y un montón! Fuera del armario, ¡qué emoción, qué emoción! Y para no apurillarnos, vamos a ventilarnos, que el glamour de la noche está diciendo, bebé, porque esta noche te infamos, ya veas si digamos, para ti es el Martín y para ti es el Bartén. Diseñadores, agrimensores, veterinarios y hasta sus secretarios, cidermistas, linotipistas, se desmelenan y salen del armario. Venga pa' fuera, en blanco saco, aunque tengamos depilado el sobaco, salgamos todos en tromba de aquí, macho del último, tú, digas si salgamos todos de una vez. ¡Qué ilusión, qué ilusión! Fuera del armario, ¡qué emoción, qué emoción! Si no cambemos el bote de perra, ¡no señor, no señor! Dentro del armario, ¡qué horror, ¡qué horror! Y para la cual ya nos vamos a espabilar, nos celebremos un party, pasadén, que dirán, porque esta noche triunfamos y ahora sigamos, para ti es el Martín y para mi chayán. Venga rapidito, ¡fuera las pulillas! Desde Melilla, Santander, sin jugar, sin jugar, salen del armario, ¡qué horror, qué horror! Quiero soñar con Richard Gale, ¡qué señor, por favor! Fuera del armario, ¡qué señor, qué señor! Que te llamen marija, ponte como la chica, no te cortes, locaza, vive en mi brazo, bórrate si te pica, con tu novio de frica, en la playa del cine, o en el Bernabé, salgamos todos de una vez. ¡Qué ilusión, qué ilusión! Fuera del armario, ¡qué emoción, qué emoción! Y loca me vuelvo a meter, ¡no señor, no señor! Dentro del armario, ¡qué horror, ¡qué horror! Ya nos esperan afuera, y va a ser la repera, que salimos mañana, ante todo el país, tenemos que espabilar, no porque va a entrevistar, Rosana, Rosa, Quintana, en sabor a gris, gris, gris. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Toby Las Vegas! ¡Adiós, Toby, adiós! Y el cuerpo de baile, ¡madre mía, madre mía! Bien, después de ese tema que acaban ustedes de ver y disfrutar, yo creo que hay que agradecer y aplaudir a Pilar Sánchez que nos lo haya propuesto. ¡Gracias, Pilar!